Hola, hola, hola. Nuevamente por acá trabajando, trayendo otro vídeo con esta pasión que me encanta. Miren, hoy les traigo esta belleza de candongas. Son unas candongas normalitas, sencillitas, no tienen nada del otro mundo, pero lo que hacemos es que le hemos dado un acabado diferente con un entorchado en alambre y con unas pepitas de colores muy bonitas. Entonces se ven súper divinas, súper montochit, como dicen por ahí. Bueno, empezamos a trabajar, pero antes agradeciéndoles por tanto apoyo que me están dando. Muchísimas gracias. Por favor, recuerden comentar si les gustan los vídeos, si son interesantes, si los están aplicando, si verdaderamente están aprendiendo de ellos. ¿Qué más les gustaría que compartiéramos, que quisiéramos tutoriales? Por ahí tengo unos tutoriales pendientes para hacer de algo que me han solicitado y los vamos a hacer. Entonces déjenme sus comentarios, por favor suscríbanse, síganme apoyando con esa suscripción y déjenme su dedito arriba también si les gusta el vídeo y compartan. Muchas gracias, Dios me los bendiga y una vida llena de bendiciones les deseo. Bueno, entonces para estas lindas candongas, miren qué belleza, necesito de estos cristalcitos que por una parte son más anchitos y por otra son más delgaditos, en color verde y en un dorado quemado, en esos colores lo voy a utilizar. Y voy a utilizar estos balines de acero inoxidable 4 milímetros. Lógicamente, un par de candongas que se presten para hacer este entorchado y alambre número 26, un promedio de un metro y herramientas, herramientas básicas que no pueden faltar. Bueno, entonces empezamos por entorchar en nuestra candonga, por ahí unos 6 centímetros de alambre. Entonces lo jalamos con cuidado pero a la vez con firmeza. Y con nuestra pinza planita, aseguramos bien la punta. Listo. Juntamos todo el entorchado. Damos otras cuantas vueltas. Y ahí empezamos a trabajar. Colocamos primero uno de estos. Y pasamos el alambre dos veces para asegurarlo muy bien. Y ahí sí, entorchamos varias veces. Por ahí cinco vueltas. Y pasamos un balín. Lo pegamos bien. A la candonga. Y volvemos a pasar. Pasamos dos veces el alambre por cada uno de las piedras que vamos a utilizar. Jalamos bien. Y entorchamos un promedio de cinco vueltas. Vamos con un verde. Lo pegamos hacia la candonga y pasamos dos veces el hilo. Jalamos con fuerza pero con cuidado porque de todas maneras es un alambre muy delgadito. Y entorchamos tres veces. Cinco veces, perdón. Volvemos con el balín. Y ya está. Pegamos a la candonga. Pasamos dos veces. Ya me atasco aquí. Listo. Está muy preciso y me está quitando la tonalidad del alambre y el baño. Bueno. Entorchamos cinco veces. No nos preocupemos por eso. Lo que estamos haciendo aquí es aprendiendo cómo entorchar las candongas. Listo. Luego volvemos a empezar con el primer color. Y pasamos dos veces. Andamos bien. Y entorchamos cinco veces. Balín. Vamos a dar una pasadita el alambre con la pinza. Sostenemos ahí el balín y pasamos nuevamente el alambre. No me gusta que me pase esto, pero bueno. Listo. Y nuevamente. Cinco veces. Otra vez. Pasamos dos veces. Pasamos dos veces. Y pasamos y entorchamos cinco veces. Y así sucesivamente. Hasta completar toda la circunferencia de la candonga. Listo. Todo esto lo vamos a llenar. Bueno, entonces aquí ya quedó. Hicimos toda la circunferencia. Y en la última parte rematamos enrollando, enrollando. Ahí en esa parte. Listo. Entonces así quedan estas lindas candongas. Miren qué belleza. Son espectaculares. ¿Sí o no? Súper lindas. Bueno, como siempre, muchísimas gracias, gracias, gracias por ver este video, porque hace hasta este punto verlo todo por seguirme dando su apoyo. Por favor, activen la campanita de notificaciones para que estén pendientes de los videos que voy subiendo. Llevo ya como varios días sin subir, pero otra vez me voy a poner al día. Y tengo varias tareas por hacer varias promesas. La próxima será un video de una figurita en mi yuki, pero lo vamos a hacer es en mostacilla. Entonces vamos a hacer los dos trabajos. Porque hay gente que me ha preguntado que si esos dijes se pueden hacer en mostacilla. Entonces vamos a ensayar a ver cómo nos va. Claro que se pueden hacer, pero pues vamos a mirar ese acabado. Y tengo también un video pendiente para Yolanda de hacerle unos aretes en la técnica del remolino con mostacilla, pero solo con mostacilla. Sin el canutillo. Entonces vamos, vamos a hacer muchas cosas. Bueno, muchas gracias. Dios me los bendiga. Un gran abrazo y como siempre muchos éxitos y mucho trabajo. Chao.